Tiene la palabra la diputada Verónica Caliba. Buenas noches, Presidente. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que hoy y ayer estuvimos en esta sesión que va a pasar a ser histórica por el nivel de violencia que ejerció Juntos por el Cambio contra todos los bloques que representan la política argentina y también sobre este sector del turismo que es una de las palancas que tiene Argentina para poder despegar y para poder generar empleo. En nuestra región, en el NOA, compartimos circuitos turísticos, compartimos cultura, compartimos la posibilidad de poder hacer que la región, una de las más pobres de nuestra patria, despegue. Y ahí no solo entra en juego el sector público y el sector privado, también entra y tiene un rol importante y central y tenemos que apoyarlo el sector de la economía social. porque con cooperativizar muchas de las actividades que se hacen desde el negro, desde nuestros pueblos indígenas con formas de pesca y de venta, por ejemplo, en el Pilcomayo, en el Bermejo, con potenciar lo que hacen las mujeres que están en toda la zona rural, que coman nuestros valles y que venden los productos típicos de nuestra gastronomía. O sea, vamos a poder generar empleo blanco, limpio, sustentable, aportar a la economía de nuestra provincia y de la región y que se pueda generar ese círculo virtuoso que solo el turismo tiene la capacidad de poder generar en zonas como la nuestra, donde no estamos industrializados y no hay empleo, no hay muchas posibilidades de generar empleo. Entonces, da mucha tristeza que en un marco como este, donde venimos de tener que lamentar la muerte de miles de argentinas y argentinos, donde yo tuve que ver que mi compañero Juan Carlos Alderete y las demás compañeras que también vienen transitando la enfermedad, que Alderete fue dado de alta hace unas pocas horas, hoy estuvo aquí trabajando para que podamos sancionar estas dos leyes tan importantes que estamos tratando, pudiendo tratar recién ahora. Entonces, yo quiero enviarle mi solidaridad al diputado, al Alderete, a las diputadas, compañeras del Frente de Todos que también están aquí trabajando y que han estado a todas estas horas siendo víctimas de violencia, una violencia inusitada, de la que usted también fue víctima, la compañera Moró. O sea, creo que se tendrán que dar cuenta que Argentina avanza hacia otro camino que no es ese. El 10 de diciembre del año pasado empezó otro periodo y vamos avanzando avanzando hacia un país que tiene que pensar en esa integralidad de las políticas que generen, como decimos nosotros, las cuestiones básicas garantizadas, la tierra, el pecho, el trabajo, donde las organizaciones sociales que son el corazón de este Frente de Todos que hoy gobierna puedan hacer ese aporte que tienen todas esas mujeres y esos hombres y esos jóvenes y adultos mayores que están sin empleo y que vienen recibiendo la asistencia del Estado Nacional como nunca antes. Así que quiero simplemente celebrar que podamos en poco tiempo, ya en unos minutos, poder aprobar esta ley. También creo que tenemos una cantidad de iniciativas complementarias que van a venir a saldar todo lo que aquí se estuvo marcando de que falta, porque efectivamente es imposible poder abarcar la totalidad de necesidades y la totalidad de lo que rompió esta pandemia con un impacto tan violento que así como nos golpea en Argentina, ha golpeado al mundo, ha golpeado a esta industria en el mundo entero. Así que eso, presidente, saludo a mis compañeras y compañeros y saludo a las argentinas y argentinos que le vienen poniendo el hombro a esta pandemia y que vamos a salir adelante porque ya tenemos a nuestra Argentina encaminada y ya la estamos poniendo de pie. Sí.